Bien amigos, hoy les voy a enseñar como instalar unas repisas flotantes las cuales obtuvimos 6 piezas de estas que miden 40 centímetros por un costo total de las 6 piezas por 120 metros lo primero que tenemos que hacer es marcar el nivel el cual ya previamente marcamos para que la pieza de madera esté nivelada y las piezas o los objetos que pongamos no se caigan lo segundo que tenemos que hacer es marcar los centros de los orificios en la pared bueno, ya que tenemos marcados los centros de los orificios ¿qué es lo que sigue? vamos a taladrar para colocar nuestros taquetes ya que tenemos nuestras perforaciones, ¿qué es lo que sigue? colocar nuestros taquetes expansores después de haber instalado los taquetes lo siguiente que procedimos a hacer fue instalar nuestra varilla de obroscada de un cuarto y en la madera la perforamos con orificios de un cuarto lo que sigue es introducir la madera nos ayudamos de unos pequeños golpecitos y como podemos ver como podemos ver y observar aquí nuestra la pisa quedó completamente instalada la pisa quedó 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 la pisa quedó